¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos esta vez a Modern Warfare 1 remasterizado Si, vamos a subirlo otra vez al canal, la verdad es que me está encantando este juego, es increíble Me estoy pegando una viciada increíble, he jugado solo dos partidas a Infinite Warfare Y el resto me lo he pasado viciando a Modern Warfare 1, porque es que es una brutalidad Me encanta este juego y hoy vamos a subir un gameplay con el francotirador Si, muchos de vosotros me pedís que suba francotirador al canal y la verdad es que en los juegos antiguos se me da un poquito mejor el francotirador Aunque sigo siendo bastante malo, de francotirador, si, sigo siendo bastante malo, tengo que practicar, no os preocupéis No va a salir una partida de la hostia, pero lo voy a intentar y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Así que, hoy en el canal, francotirador con el M4-0A3 y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible ¡Vamos ahí! Y bien chavales, estamos con el M4-0A3, lo que he fallado ¡Vamos! Ahora sí que te la llevas Estamos con el rifle francotirador, la verdad es que en este juego me encantan los francotiradores, son la leche Me encantan, no sé, no sé, es algo amor-odio, ¿sabes? O sea, puedo failear a muerte que asoma el pelillo que te lo voy a rapar Puede ser algo de amor-odio, o sea, es algo que me gusta, me encanta, pero a cierto modo también me cuesta ir radio bastante porque me suelen hacer en la puta espalda Ojo, mato al de atrás Madre mía lo que he fallado ahí Y ahora sí que te mato a ti, sí señor Ojo ¡Vamos! Te he visto en el radar, compañero Vamos a tirar el ataque aéreo aquí mismo Tengo una mala suerte con los ataques aéreos que no es normal Vamos a quedarnos aquí, que me quedan dos bajas para el helicóptero Vamos a intentar sacarnos la racha No ha matado a nadie No ha matado a nadie No he tirado su rispado Venga, crack ¡Vamos! Solo me queda uno Solo me queda uno, ¿eh? Me queda uno y tenemos helicóptero, chavales Cuidado que ahí hay uno ¿Pasarás o no pasarás? Vamos Ojo, me la juego Por aquí Cuidado ¡Vamos! Sí señor, helicóptero Lo tiramos Continuamos ¡Vamos! ¡Uh, hitmarker, tío! Supongo que porque la he heredado en una rodilla Porque la verdad es que el arma me da bastantes hitmarkers No sé por qué ¡Toma! ¡Madre mía! La que te han llevado de frescos De frescos La que se ha llevado el compañero Ojo ahí No hay nadie Y no sé por qué Pero este arma me da un montón de hitmarkers Llámame loco Pero sí que me da un montón de hitmarkers ¿Dónde están los enemigos? Esto me da Me da un miedo O sea Me proporciona en el body Un mieduski Que es increíble Porque No ver a los enemigos No me gusta La verdad No me gusta ¡Ojo! ¡Venga! Que te piensas que no te he visto Pero sí te he visto Sí que te he visto Vale Cuidado por aquí Por el pasillito ¡Ojo! No va a aparecer ¿No? ¡Ojo aquí! Lo fallamos Y muere Es que Fallo demasiado Yo debería practicar más Porque fallo muchísimo Fallo mucho, mucho ¿Dónde está? ¡Ojo! ¡Uh! ¡Hitmarker! ¿Seriously? ¡Vamos! ¡En la cabecita! ¡Te la llevas! Vamos a tirar el radar 38-39 Mis compañeros No sé qué coño están haciendo Porque el enemigo Se ha sacado un helicóptero Y yo he muerto una vez Solo me parece O dos ¡Ojo! Con lo cual No sé Los amigos Vamos No sé qué coño están haciendo O sea No lo sé Ellos están ahí Déjame pasar Coño De ellos están ahí En la partida Del plan Venga vamos a pasarlo bien Y tal ¡Ojo! Lo he visto Lo he visto Pero era demasiado tarde Y aquí vamos a pillar Con el helicóptero De una manera Bastante bestia O sea Vamos a pillar Con el helicóptero Voy a intentar Cuidado Meterme por los recovecos ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer Tío No me puedo creer Que estés ahí Tío Vamos a pillarlo ¿Dónde está? Está aquí ¡Venga! ¡Crack! Sigue campeando En otro sitio Vete a tu casa A campear La peña Tío Campea que da gusto En este juego Sobre todo En los mapas así Que son más de francotirador Y demás ¡Ojo! Campea Bastante Vale Venga, compi Que ya lo he matado Déjame pasar Déjame pasar, tío Vale, vale Venga Cuidado Cuidado por aquí Vale, viene por medio Vale La USP me gusta muchísimo Pero me gusta más de franco, tío El franco El franco El franco es la hostia No lo creeréis Pero llevo No le he dado No sé por qué Pero muchas veces Se me baja la mira O sea O no le doy por abajo Buah Ese lo he fallado yo ¿Qué? Ese le he dado A ese se ha movido En el último momento Al final me matan ¡Hombre! Por fin Y me tiene que venir Ese por ahí en medio Mis compañeros Están tomándose algo ¿Sabes? O sea Están ahí tomándose algo Buah ¿Cómo falló eso? Me mata Me mata ¡Qué parguela, tío! ¡Qué parguela, tío! O sea ¡Qué maldito parguela! Y ojo que perdemos, eh Y ojo Que perdemos O sea Con lo bien que hemos empezado Vamos a perder la partida Hacerme caso Venga Pilla Ojo por ahí Ojo ¡Vamos! Con lo bien que hemos empezado Y vamos a perder la partida Y no me lo puedo creer Buah Vaya cuicazo que me ha metido O un non-scope No sé Pero me ha metido algo Bien fresco En el ano Venga, crack Un saludito Madre mía Hay otro allá arriba Vamos a perder la partida No te lo pierdas No te lo pierdas Que vamos a perder la partida, tío Me ha pillado cambiando el arma Es que la perdemos Y la perdemos ¿Cómo se puede perder una partida, tío? Así 20-10, tío Con más proporción que en primero de ellos Y perdemos la partida, tío Me está pasando una de veces esto De que Me hago un partidote de la hostia Y me ponen un equipo 2-7-5-13-7-9-9-20 Es que, tío ¿Cómo voy a ganar una partida así? Es imposible Madre mía Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado la partida Que os lo hayáis pasado bien Un ratito Ya sabéis que últimamente Estoy subiendo mucho franco Y le estoy dando mucha caña Y no os podéis quejar Porque me lo pedíais vosotros Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Y nada Like y favoritos Se agradecen un montón Muchas gracias A todos los que apoyáis el canal Y nada Nos vemos En el próximo gameplay Chao, chao Chau 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 Chau